Por ahora, Disney XD sigue transmisiéndose en Latinoamérica, pero eso será hasta el 31 de marzo de este año, 2022, a partir de las 12 de medianoche. Disney XD va a finalizar de transmisiones para siempre, así por decisión de Disney, como su televisión de paga es muy lenta y no tiene oportunidad de comprar por una renta, entonces decidió que Disney XD finaliza el 31 de marzo. Pero no solo Disney XD, sino Nat Geo Win, Nat Geo Kids, el canal que siempre queremos ver nuestros dibujos animados, FXM o FXMovies, que es el spin-off de Film Zone desde 2017, y Star Life, que cambié el logo por Fox Life.